Javier Huacoto es inspiración Alestea, calidad Y con el cariño de siempre Aquí está El grupo más completo IJARI Nacidos para triunfar Nacidos para hacer cantes Máipira cerveza, máipira tragocha Máipira cerveza, máipira tragocha Máipira cerveza, máipira tragocha Una cervecita, quiero emborracharme Toda en esta noche, cantando, bailando Hasta el amanecer Quiero emborracharme, toda en esta noche Cantando, bailando Hasta el amanecer Oye, Jadicho ¿Por qué tomas tanto, compadrito? Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Y con el grupo IJARI Se toma por camionadas Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Máipira cerveza, máipira tragocha Máipira cerveza, máipira tragocha Orpe monas naipa Macha lloro naipa O arma monas naipa O ja lloro naipa Soscaña huicha igual Toma lloro naipa Orpe monas naipa O ja lloro naipa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y me pone en vida Hay que pone en vida Que será mi vida Que será mi suerte Guaguayo, guarnigua Ilari, rostrani Piutla, guarnigua Puñuera, postrani Jadillo, guarneta Pantana, postrani Chayco, chojamura Lucha y carnaval, edil Sabor, sabor Ilari, guichari, guichari Yo sé bailar, yo sé gozar Ya sé chedear Para toda mi gente linda De Puerto Maldonado Mazuco, guaypetue 31, 32, 15 mil Laberinto El baile de hermanos Javiercito y Alex Tea Siempre juntos Pa' ti 부터 A A B A B A A Gracias.